Jesús, a César, le vamos a adorar. Fue en el venido y en el venido, que tu Madre le da. Viera con todos los gritos, hoy le va a ir y se vea. Fue en el venido y en el venido y en el venido y en el venido. Fue en el venido y en el venido y en el venido y en el venido.